Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En este momento... ¡Mamita sana! ¡Se le cañó la bolsana en la cara! ¡Piku, levantale boca a la boca, por favor! ¡Se le cañó! Bueno chicos, como decía, en este momento son las 11 de la noche. Y estamos todos los vecinos reunidos porque se me ocurrió grabar un video muy interesante. El día de hoy, mis vecinos y yo, los mini Casamisterios, vamos a recorrer el edificio donde vivimos. Pero si ya lo conozco, ya llevo 3 años viviendo aquí. No, pero de noche íbamos a recorrer todo, hasta el sótano 6. Yo tengo... ¡Qué huele a culo! ¡Carlitos, cállate! Pero acá hay algo interesante de esto. Este video se me acaba de ocurrir recién y cuando se lo conté a Tonia que opinaba, me dijo algo interesante. Supuestamente en el edificio hay una niña. Hay dos historias. La primera es una señora que estaba limpiando y atrás... ¿La abuelita rica? ¡Sí! Bueno, eran las 2 de la mañana y la abuelita... La abuelita rica. La de limpieza estaba limpiando y atrás de ella había una niña y que le dijo... Oye, niña, ¿qué haces aquí tan tarde? Y no le respondió, o sea, que se quedó así de la nada, volteó y ya no estaba. ¿Qué se pasó en este edificio? Ajá, en el elevador. Estaba como a las 2, 3 de la mañana limpiando y dice que volteó y ya después no la vio. Yo les digo una historia triste, cuando me mudé aquí al edificio, pues así recientemente cagué en el baño y no tenía papel, así que tuve que bajarme hasta el piso 18 de los baños públicos, alinearme estaba así. ¿En serio? Sí, o sea, estaba nuevo el depa, no había ni muebles y yo dije, ah, pues voy a cagar. Estaba pensando en utilizar la calceta, pero no. Yo lo hice la misma vez. Es que también cuenta de abuelitas tan ricas y calientes. Cuenta como abuelito, güey. Bueno, amigos, vamos a salir de este departamento. Oye, oye, pero mira, hay dos lugares específicos, uno hasta arriba de nuestro edificio y uno hasta abajo de nuestro edificio. Pero primero mirámonos los pitos. Bueno, amigos, es momento de ir a recorrer este edificio. Estando enfermo. ¿Sí? ¿Qué te pasó? Este, me duele de la larga. Ah, te dio el isma. Sí. Chicos, vamos en camino al lugar de las maquinitas. Ustedes ya saben el lugar de las maquinitas, ¿no? De este edificio. Este edificio está construido encima de una vecindad. ¿Qué es una vecindad? Un conjunto de casas como una colonia. Estamos llegando a la zona de las maquinitas. Chicos, esta es la zona de los juegos de acá del edificio. Permiso. Pico. ¡Qué miedo! Se cagó. Mira, yo dormí ahí abajo de estas maquinitas. ¿Cuál es la historia de este lugar? Aquí está la niña. Pero voy a quedar a las tres. ¡Para la niña! Este pinche también se cagó. Es que llegué a las tres. Me da mucho miedo. No sé, como a las tres. No sé, pero pasa de allá. Ah, pero a las tres de la mañana es... Sí, es la hora del demonio. Es la hora del demonio. ¿Es sucioso o mentira? No, de menos reto. Imagínense en esta zona, en esta sala de juegos, y ver a una niña. ¿Ahora hay que venir a las tres de la mañana? Yo estaba detrás de esas maquinitas, estaba jugando a escondidas, y de la nada pasa así la niña. Pero ¿cómo era? ¿Blanca? ¿Cómo era? Supuestamente es blanca, yo la vi negra con vestido. Supuestamente tiene un vestido blanco. Andes, calma. No, pues sí, tremenda llorona, eh, güey. Vamos a seguir grabando todo el edificio, y quizás volvemos a las tres de la mañana, pero va a salir para el canal de Carlitos. ¿Jalas? ¿Es arruinado? ¿Puede tan grande lo escuchaste? Sí, 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 lo escuché. ¿Eh? ¡Loco, ven! ¿Cómo te veas? Ok, amigos, nos vamos de este lugar. Vámonos a nuestro lugar. Yo digo que ahora vayamos al sótano de este edificio. Hay seis pisos del sótano hacia abajo. Que da mucho miedo. Según yo, los más fuertes, es el seis y el tres. En el seis, habían unos de dos conserjes, y vieron unos niños correr, y botaron una pelota, y se acercaron, y sí estaba la pelota, y se... O sea, como botó, estaba en el sitio, algo así es como... Primero fue una señora que vio eso, y luego le dijo al otro chavo, los dos vieron eso, que estaban botando la pelota, fueron, y nunca encontraron la pelota. Perdía en los jueguitos del McDonald's. Encontraba a un niño, jugaba con él, y ya no lo veía en mi vida. Esto que ven de fondo, es una pista de hielo que tenemos acá en el edificio. Gracias, de YouTube. Gracias, anuncio del Didi. Por tanto dinero. Yo estuve con mis amigos, con mi amigo, tú sí lo conoces. Ajá, sí. Y después, allí, este, estuvo allí, un Sonic, y se lo metó solito. No fue. Ah, bueno, pasé. Si tú quieres que te pase eso, te comen la pata. Chicos, ese lugar de arriba, ese que ven ahí, es cuando sorprendí a mis vecinos, cuando regresé. ¿Se acuerdan? Que ustedes lloraron. ¡No! 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 Chicos, estamos en el sótano 1, ahora vamos a bajar al sótano 3. Pero, ¿por qué al 3? ¿No vamos al 6? Porque en el 3, sí que se está, me espantan. Y después, vamos al 6. yo que con el 3, pendejo. Pero de noche, se ha bajado hasta ahora, pendejo una vez. Chicos, acá jugamos en la Ouija. Vamos a mostrarles, donde jugamos en la Ouija, en una bodega, hace mucho tiempo, ¿se acuerdan? Con Arenovitz, y con Jerry, y con Mike. Está muy divertido, pasear por el edificio, de noche, ¿no? Sí, está muy divertido, pero miedo. Y ahora imagínate, las 3 de la mañana. Chicos, se escucha un ruido muy raro, ahí. ¡Ey! Escuchen ese ruido, escuchen ese ruido. ¡Ah! Es lo que estoy diciendo, ¿escuchá? No es como de dentro de una bodega, ¿no? Sí. Es un claxon, güey. Es un auto, estamos en un parking, obviamente. Es como se ve, estoy golpeando, así como que, déjeme salir. Chicos, acá jugamos a la ouija, en este, en acá. O sea, acá adentro hay mucha energía, ¿sí te gusta? Acá hay mucha energía, muy mala, acumulada acá adentro. ¿Quién se anima a que andara ahí? Zafo, güey. ¿Quieres que traigan las llaves? ¿Quieres que traigan las llaves? Seguramente sigue el foquito de luz, que se rompió. Nada más no te la metas por el culo. Te encantaría, bro. A ver. No, a ti te encantaría que ese, que él lo haga, no, que turbio todo, para. Sigamos recorriendo, vamos a nosotros los seis ahora. Espera, tengo una idea, hay que hacer, hay que asustarme. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, 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 no, no! Chicos, vamos por el sótano seis. Pero esto está siendo más oscuro, mamón. ¡Infierno! ¡Ah! ¿Qué cuándo? ¡Pico! ¡Pico, no me dejen! ¡Ah, yo, yo paso, yo paso! No, quítalo. Estamos seis pisos abajo del nivel de la tierra, o sea, estamos muy profundos. ¡Wow! Con que este es el último. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, bro? Miren, chicos, sótano seis. Amigos, Chanky está escondido atrás de un auto y la vas a espantar. ¡Sueco! ¿Eh? ¡Es un sueco! ¡Ay, Chanky! ¡Chanky, sos una pija, boludo! ¡Qué es eso! ¡Sos una virga! Luego le dije, ponte atrás del auto gris. Se fue 20 cuadras así al otro país se fue, hijo de puta. Está la rampa y hay un hueco atrás de ahí. Sí, atrás de la rampa. ¿Hay un hueco? Sí. ¿Y si vamos por ahí? Sí, nunca he ido. Chicos, ahí hay un hueco ahí atrás. Estamos entrando a los lugares oscuros de este edificio que nunca, nunca nos la vida. Entramos nunca viviendo acá hace años ya. ¡Wow! Chico, Piku, ahí está el monstruo, cuidado, ¿eh? En serio. Nunca ha venido. ¡Piku! Ve, Yankee, así se hace, pendejo. Ve, voltea hacia arriba. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Es una casa! A ver, toca, 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 toca. ¡No, yo no voy a tocar eso! ¡Ay, no, no! ¡No! Hola, 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 hola. Ah, no hay nada, ¿no? No. Ok, amigos, este lugar sí que da mucho miedo de noche, ¿eh? De noche... Y que esté tan profundo me da como mucho... No sé, mucha cosa. Hay un río muy raro, cae agua de acá arriba. Huele muy feo también, ¿no? Todo esto es caca, son miedos. Ay, a ver, qué rico, a ver. ¡Uy, no! Eso es mierda, literal. Qué es la mierda, ¿no? Si es caca, no. Y si corremos a la de pico, sí, pero... Va, 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 corran. Tres, dos... Corran, 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 corran. Corran, corran. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó, tifo? No, 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 no. ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Polodito! ¡Le pegaste un 500! Bueno, no. Otra vez. Otra vez. ¡Otra vez! ¡No! Ok, chicos, ahora vamos a ir al roof, al techo Que ahí está la historia que contó Tony, creo La historia de la niña fue En el techo del edificio Llegamos al techo del edificio Chicos, miren la ciudad que tenemos acá Que increíble, ¿no? Estamos bendecidos de vivir acá Yo estoy bendecido de echarme mamada ¿Qué pasó? Wey, escuché un ruido ¿Aca? Sí, wey, se cayó algo a la f*** Wow, amigo, miren lo que es este lugar Qué miedo, chicos, qué miedo Chicos, esto es un cine Al aire libre Tony, quiero que... No, ya me quiero bajar No, no, el que se baja se muere mañana, escucharon Tony, quiero que me muestres el lugar donde estaba la niña que me dijiste A ver, a ver, a ver Queremos unos acá, pero obviamente unos ahí, ¿no? Porque no se puede, está muy mal ¿Qué hacemos, chicos? Mira, wey, hay un comprensión Ya casi acabamos En el sótano 6 Olvidé mi papel Ay, chingas a ver El papel, una ¿Quieres ir a buscarlo? Mira, ¿qué? Espera, ¿quieres ir a buscarlo? Pico el papel Hola, madre Eh, ¿no escucharon un ruido? Estoy loco No, tocaron algo aquí Está pendida la luz Le juro que no estoy loco, escuché un ruido No, pues llegó, escuché lo mismo Ale, ahí vamos Escuchamos un ruido recién, te lo juro La puerta del baño No hay nadie adentro, te lo juro ¿Escucharon o no? Sí, güey, no mames Me respondieron, cabrón No sé si ustedes escucharon Pero le tocaron la puerta Cuando tocó Yankee la puerta Y no hay nadie O sea, son las 11 y media de la noche 12 No, no, no No, estoy cagadísimo No puede ser, no puede ser Pire, pire Oigan, este, la niña como es grande, pequeña Porque sea un pequeño Es como de la de tres Alex, ajá Ah, igual que tú O como tú Pero vestido de niña O sea, eres tú, ¿no? No, pero qué random que está tu padre ahí en tu casa, ¿no? En el balcón, re tranquilo Mi papá siempre ve la piscina para ver si está abierta Bueno, amigos, ya vámonos Ahora voy a ir a comer a la casa de Eduardo y Carlitos con mi papá Bueno, bro, ¿qué opinas si volvemos hoy de noche? Le verás para tu canal ¿Sí? Bueno, amigos, vamos a hacer una segunda parte en el canal de Carlitos Link en la descripción Güey, pero la luz del baño está prendida Es que es, es, es lo que se suelta Güey, exacto, sí Y si entras y nada más se prende la luz y sales ya no Se apaga Si se apaga No se apaga Si se apaga Para que tengan idea, yo les prometo que no hay nadie adentro Porque los baños están cerrados No hay forma de entrar ahora Están cerrados Qué miedo que me dio eso Wow Chicos, vengan Hagamos el final del video con el, con el fondo de, de la Ciudad de México Vengan Bueno, chicos Con esta hermosa ciudad de fondo de Ciudad de México Nos despedimos Recuerden que si les gustó el video Por favor, apoyen dejando un like a este video Y si quieren que hagamos más videos así Y de terror También apoyen dejándose un like De los mini Casamisterios Yo soy mediano Casamisterios Yo soy mini, yo soy mini Misterios Ah, chicos Toma la pena Si, curaste ese ruido, ¿no? Si como Vergas Yo, si te escucho, no ruido, te juro Qué pico, la pico, la pico Qué pasó, pras Qué pasó, pico ¡Me tengo mucho miedo! Bueno amigos, de verdad ya nos vamos a este lugar porque ya estoy pillando, ya no entiendo nada. Chicos, recuerden a todos nuestros instagrams, links abajo en la descripción, por favor síganos. Y suscríbanse al canal, muy importante así no se pierdan ningún video porque estoy inspirando. Amigos, los quiero mucho y nos vemos mañana con un nuevo video. Bye.